Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un video más, claro que sí Vamos pues a intentar hacer un pack opening, hacer un pack opening pues de este representante, ¿no? Este representante que ves aquí, la elección de los fanáticos de la Premier League, o sea la Liga Inglesa Vamos a ver pues cómo nos va Bien chicos, nos adentramos a este representante, yo quiero ver qué jugadores nomás hay Mucha gente está haciendo pack opening de esto, por cierto, estoy haciendo pack opening con las monedas que regala Konami No ha regalado algunas monedas, tengo mil y pico, entonces voy a hacer pack opening porque me interesan jugadores de aquí Aquí está Salah, Kane, De Bruyne, quiero a Richarlison, quiero a Richarlison, ¿ok? También está Rashford, o sea, jugadorazos, jugadorazos, que a decir verdad pues me gustaría tenerlos, ¿ok? Y la carta se ve, aunque esté simplona, se ve chévere Entonces sí me gustaría tener por ejemplo a Jim Barney también, entonces vamos a ver cómo nos va, ¿ok? Breves palabras, este representante sí vale la pena Por eso digo yo que si te regalaron monedas, las gastes acá Vamos a ver, pues ahí que tengo 1200 monedas, ninguna comprada con dinero real, chicos Una vez más yo te digo que no te motives a comprar estas cosas innecesariamente, así te sobra el dinero Porque no son buenas prácticas en el mundo de la jugabilidad, ¿ok? En el mundo de los videojuegos, mejor dicho, no es una buena práctica y punto, ¿ok? Bien, chicos, vamos a meternos, vamos a ver qué nos sale, ¿ok? Vamos a ver qué carajo nos sale Vamos a ver, yo espero, yo con Richarlison soy feliz, ¿ok? Con Richarlison soy recontra, qué feliz, ¿ok, chicos? Vamos a ver qué sale acá, vamos a ver qué sale acá Obviamente soy inglesa Ah, mira, mira, mira ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tengo un caramelito, disculpen ¡Puki! Nada mal, nada mal, nada mal Está bien, Puki Está bien, está bien Muy bien, Puki, muy bien Nada, te queda bien la camiseta de mi equipo de acá de Guayaquil, ¿ah? Te queda súper que bien Vamos a abrir una más O sea, la verdad, sí, verdad, está chévere, ¿ah? Está chévere este representante Vamos a ver qué más nos trae este representante Yo creo que con unas 3 o 4 tiradas está suficiente este representante, ¿ok, chicos? Y mira que yo tengo monedas gratis, ¿no? Y me las reservo y todo lo demás, ¿no? O sea, mira cuán importante es para mí Esto de los pack openings En el sentido de comprar o no monedas Con dinero real, ¿ok, chicos? ¿Quién eres tú, Inks? Inks, por favor, Inks Southampton, Southampton Mira, no se ve nada mal Tampoco con mi camiseta puesta, ¿no? Vente para jugar acá por un ratito Esto es lo que decía en mi anterior video, ¿no? Que van a regalar accesorios, digamos O cosas utilizables Cuando se hace pack opening Te va a salir el jugador Y algo más, ¿ok? De momento me han salido dos entrenadores Vamos a ver qué sale Mira, este representante es ilimitado Ojo, ¿ah? Parece que se va a salir así, es ilimitado Y pueden salirte repetidos ¿Ok? Esto es una gastadera de plata Dinero real Pero brutal, ¿ah? Brutal Yo recomiendo graciamente que no te gastes dinero real en esto Ojo, ¿ah? ¿Richarlison? ¿O Jamie Vardy? ¿Jamie Vardy? ¿Qué crack? Genialísimo Genialísimo Vamos allá ¿Qué? 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 Vamos por la cuarta tirada Yo creo que con esto ya acabamos Este pack opening Porque no es necesario abrir más Vamos a ver, chicos ¿Qué nos salen? Ay, ay, ay Yo con Charlyson estaría súper, súper contento ya Pero vamos a ver qué sale Vamos a ver qué sale Por favor, que no se hayan repetido Que no se hayan repetido Ojo, ¿ah? Ojo, no, no Este no es re Charlyson No es re Charlyson ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Abraham Bien, bien Este sí lo conozco Es un crack también, ¿ah? Es un crack Bueno No me ha dejado mal sabor de boca este representante Está súper chévere Está genial La verdad, pues Me da gusto compartirlo acá con ustedes Y nada, pues ¿Qué me dieron, pues? Aparte de esto Bueno, me están dando puro estrenador de experiencia Nada más Bueno, chicos Tengo dos Pukis Pero no sé cuál carajo Me salió como El jugador elegido Pues de Por los fanáticos, ¿no? O sea No sé cuál Está de color morado también Yo pensé que iban a tener Otro colorcito de fondo, ¿no? Pero bueno, aquí están mis jugadores Ahí están los jugadores Mira, lo puedes ver Todos estos jugadores que tengo aquí A excepción de Messi Todos 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 Con cero dólares Cero dólares O sea Este juego te lleva a los dos extremos, ¿no? Si pagas Obtienes todo esto más rápido que yo, por ejemplo Y si no pagas A las dos semanas o tres Ya tienes un equipo Bueno, al mes Ya tienes un equipo, pues Considerablemente bueno ¿Qué hace Cavani aquí? No lo sé No lo sé Pero bueno Bien, chicos Yo por acá lo voy dejando Con mi plantilla de fondo Una plantilla normalita, creo yo Nos vemos en un futuro video Saludos Suscríbete Dale like Activa la campanita